Honduras es conocida por su increíble vida silvestre, playas y aventura. Te cautivará de igual manera con su riqueza en arquitectura colonial. En la ciudad de Comayagua se encuentra una de las iglesias más grandes del país, la Catedral de Comayagua, inaugurada en 1711. Aquí se encuentra el reloj más antiguo de las Américas, que data del año 1100, cuando los moros construían en España. Hasta el día de hoy suena cada 15 minutos, resaltando sobre su carátula el número 4 del Antiguo Romano. La capital del país, Tegucigalpa, aseguró su sitio en la historia como una importante mina de plata que nos recuerda su importancia a través de los altares de dos iglesias ataviadas de oro y plata. Las calles de tierra nos conducen a escenarios espectaculares, como la distintiva iglesia colonial de La Campa, un pequeño pueblo ubicado a una hora de gracias. Al ir hacia el norte, encontramos el pueblo de Omoa, erguida orgullosamente la fortaleza de San Fernando de Omoa. Los españoles la construyeron para proteger de los piratas ingleses la plata que encontraban aquí. La historia no podría ser más inspiradora en Honduras. Todo está aquí.